El Club de Leones de San Isidro del General sigue adelante con la organización de la Expo PZ 2025. Ya hicieron entrega del documento correspondiente a la municipalidad y se espera que se firme el convenio donde se definen las acciones para asumir el campo ferial en Daniel Flores. Miguel Ángel Jiménez asumió la presidenta del club el pasado 1 de julio y por ende tendrá la responsabilidad de guiar al grupo en este reto. Ya la organización tiene experiencia pues estuvo a cargo de la Expo PZ en este 2024 a raíz de los buenos resultados en abril anterior. Con siete votos a favor y uno en contra, el Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó la decisión de darle por dos años más la Expo PZ al Club de Leones de San Isidro del General, es decir, la del 2025 y 2026. Sí, es un reto bastante duro, pero por dicha este año estuve metido, involucrado ahí, estuvimos trabajando, entonces algo de experiencia tenemos. La fe es que este año ya tengamos colmillo un poquito y algunas actividades que no nos fueron rentables, ver cómo mejoramos esa situación para que la Expo sea aún más provechosa y por ende nos queden más fondos para poder seguir ayudando. En el club ya llevan a cabo una serie de reuniones con el fin de mejorar el trabajo que se hace. La organización de la Expo es algo bastante difícil, la ventaja que tenemos es que vamos a tener mucho tiempo, o sea, si empezamos ahorita vamos a tener casi seis meses y no como el año pasado que fueron dos meses de tiempo para organizar. Entonces yo pienso que si empezamos ya va a tener algo bastante bonito y mejor, estuvo bien organizado, pero va a estar con mejores cosas, nuevas ideas que hay para ver cómo nos va y no cometer los errores que cometimos este año. Los recursos que se generan de la Expo PZ son muy importantes, hubo 16 millones de colones en ganancias este año, los cuales ya se invierten, por ejemplo, está la compra de 50 sillas de ruedas para ayudar a personas que la requieren. Entonces, ver qué cosas nos dejaron perdida, ver cómo la mejoramos o qué hacemos, si vendemos el derecho a alguien que lo organice, tenemos que verlo porque en el club no habemos tanta gente y gente que trabaja así que pueda trabajar somos como unos 15. Entonces yo quiero el compromiso de ellos para realmente organizar. Y no, estamos contentos gracias a la municipalidad porque es una forma, lo que recogimos en la Expo este año que nos quedó, tendríamos que trabajar como cinco años para hacerlo nosotros con las actividades que nosotros realizamos. Entonces de verdad que es una ayuda bastante buena la que tuvimos este año. ¿Cuánto fue al final? Bueno, es que la inversión que se hizo con la moneda anduvo por... ¿Pero libres, libres para ustedes, aquí dando los 25 millones que se invirtieron a ir? Eh, 15 millones más. ¿Se quedaron libres para ustedes? Sí, pero hubo muchas pérdidas en unas cosas que eso hubiera sido más aprovechable. Igual, algunas cosas ahí que se pagó de más, pienso yo, que podríamos mejorarlo este año. Muchos retos se vienen para el Club de Leones de San Isidro de El General, donde lo principal que buscan es generar recursos para seguir ayudando.